Hay reunión Orden del día Comezón Dale, dale Entrada limitada Restringida Organizada Por pegadera Y escalafón Dale, dale ¡Ay, mamá! El pecho son doce Mándose a Don Lorenzo El pecho son doce Mándose a Don Lorenzo Paladares, el cielo de la boca Restaurante con solo doce sillas Doce meses comiendo pasó el año Y a las doce se vira la gotilla Eran doce valientes caballeros Que sentaba a sus meses el rey Arturo Hoy son doce que invita a Don Lorenzo Son Mickey Mouse Y están jugando al duro Doce son No seas tan cabezón Doce son No encienda cadenas de gemas Y esperos de muerte cayó Doce son No seas tan cabezón La llave Doce son Mami va a prenderte los motores Micky 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 Soy Baby Lunes como doce hosta las que Te voy a cantar De doce formas yo te voy a improvisar Pa' descargar, vamos a facilitar Sé que te gusta porque soy original Deja el cuento, metete adentro Hagamos el amor a fuego lento Contento, así lo siento Y nos vamos a comer con Don Lorenzo No se son, no seas tan cabezón No se son, no encienda candela Te quema y el perro te muerde callao Doce fueron los apóstoles Doce era la tribu de Israel Doce era o bien el hace pesa tuve Doce años estudió joven para hacer el bachiller Doce son, no seas tan cabezón Doce son, llegó Cristian Bailando junto a ti siento el deseo Que te entregues es mi gran anhelo Ven, no dudes más Que junto a ti estaré Más allá de las doce no te soltaré Doce son, no seas tan cabezón Doce son, no encienda candela Te quema y el perro te muerde callao Doce son, no seas tan cabezón La llave son, la llave Doce son Ahí viene Ricky Inbili con el Cabo Pantera Ricky Inbili oyó una voce ¿Cómo? Y yo le llegué a creer Pues dicen que pa' comer Aquí invitaron a doce El delito a mi me troca A lo ilegal no me acerco Pero si a mi me dan carne puerto Puedo callarme la boca Póngame doce cervezas Y digan cantando un son ¿Quién inventó esta reunión? Para rajarle la cabeza Es muy rica la comida Y no quiero tiqui tiqui Quien no come en casa el mici No sabe lo que es la vida Doce son, no seas tan cabezón Doce son ¡Patricio! ¡La llave! ¡Oiga más sano! Desde el meridiano doce Vengo buscando el amor Desde Suecia hasta Alemania Desde Italia a Camerún Y al noroeste de mis sombras Encontré mis esperanzas Doce siglos no me alcanzan Si tan solo tu me amaras No seas tan cabezón Doce son No enciendo a candela Te quema Y el perro te muertes cayer Doce son No seas tan cabezón Doce son ¡Wiki! Llegó Ale. La llave. Espérame a las doce, pa' que tu barrio goce. Cuando bajo por Belén, la gente me conoce. Camino yo, como si fuera el papi Ricky. Voy directo al Don Lorenzo, la palabra del Mickey. Nunca voy solo, siempre busco mi pandilla. Pero hoy estoy berreado, hay problema con mi silla. Mickey, gente de zona. Bueno, caballero. Bueno, no te pasa. Decía lo que yo quiera. El techo son doce. La llave. Cuando sea Don Lorenzo. La llave. Oye, Mickey. Ya hay trece. Tójate a sede. La llave. Tíralo, tíralo, tíralo. Buenas tardes, compañeros de este recinto. ¡Ay! ¿Quién es el administrador y o gerente de este lugar? Yo. El tal Mickey. ¡Cooki Cooki! ¡Cooki Cooki! Bueno, yo soy el titular. Ah, es usted. Prepare cepillo y pasta que me parece que se va conmigo. ¡Ya! Incremento de sillas en la paladar. ¡Al abajo! Y o exceso de productos alimenticios de durosa procedencia. ¡Candela! Ah, pero si están consumiendo animales vivos aquí. Compañero, déjame explicarle. No, no, no me explique. Que usted sabe que quien les habla no se puede alterar. ¡Claro, compadre! ¡Cójalo suave! ¡Y me destino! ¡Digo! ¡Si no hay dudas! ¡Bándose a Don Lorenzo! ¡Dosera en la tabla de la ley romana! ¡Ey! 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 Docesón... Docesón... ¡No seas tan cabezón! ¡No seas tan cabezón! ¡No seas tan cabezón! ¡No encienda candela, te quema y el perro te muerde callao! ¡No seas tan cabezón! ¡No seas tan cabezón! ¡Docesón! ¡Tando sea Don Lorenzo! ¡Suscríbete al canal!